Yo de fútbol no sé, a mí el fútbol no me gusta, a mí me gusta la ingeniería civil, yo no le paro gol al fútbol y no sé, y si el junior está entre los ocho, bueno bien por el junior, a mí no, ni me ayuda ni me daña tampoco.